miren esto aquí dice que venden carnadas vivas y según ellos hay chines vivos que son los buenos que ustedes conocen los pescitos que usan para pescar en agua dulce miren esto vamos a ponerle los tres pesos vamos a ver si es verdad dice que vale 3 dólares ahí va uno 3 dólares vengan para acá aquí los voy a tocar ahí abajo aquí están mis pescados vivos con esto vamos a pescar aquí cerquita miren esto te estafaron esto es una estafa bueno si alguno te ha comprado aquí y le han dado arco vivo déjenme saber porque esto de vivo no tiene y aquí estoy nuevamente miren hoy es 26 así que la máquina fue serviciada justo ayer vamos entre niños 2 y 3 vamos a ver si es verdad vamos a ver si fue que yo tuve mala suerte vamos a ver está bien dura la tapa nada señores miren cuento de camino eso está más muerto y yo de inocente trago hasta el vivero miren esto para carnada viva yo bueno pongo mi chiner ahí se me vean mis mascotas nada de eso señores no se dejen engañar que su mejor opción para carnada viva sigue siendo aventura fishing bueno amigos míos miren estos son los chineres mira a ver si quien enseña los chineres ahí ya se adelantó miren para allá esos son los chineres no las pilas de bichos muertos eso que ustedes vieron ahí miren ahí los tienen por cantidad de industriales miren eso miren cómo está la tarjeta eso ese chiner de verdad no se dejen engañar ustedes lo que vieron ahí que eso es todo muerto aquí están pibitos y coleando a como la docena hermano a 10.99 10.99 la docena eso es lo que queremos chiner privo que nos sirva para que podamos tirarlo y que puedan durar un poquito aquello no iban a durar porque están buenos mira para allá a ver si te enseñe ahí mira para allá como aquí hiciste el chiner ya abro, bájalo, bájalo pues nada mi gente ya saben aquí los tienen si los tienen comprando no vayan a ningún lado de raro eso como fui yo y vengan aventura fishing que aquí si lo tenemos de verdad no vayan a durar